El apoyo de la administración distrital es integral y también pensado en los jóvenes. Es así como la estrategia RETO ha sido fundamental para generar nuevas oportunidades para ellos con 5.000 cupos de ayuda monetaria. Me ha parecido muy bueno porque le da muchas oportunidades a los jóvenes que de pronto no están haciendo nada. Y como no lo ha hecho otra ciudad en el país, en Bogotá, este apoyo se amplía con nuevos cupos para jóvenes que recibirán esta ayuda monetaria condicionada a sus logros académicos y laborales. Está en el nivel de desempleo de nuestros jóvenes, que vamos a tener dos iniciativas adicionales, que es retorno a las oportunidades. Y esto es para jóvenes que no solamente están en pobreza, sino en altísimo riesgo y vulnerabilidad social. Jóvenes que pueden caer en pobreza extrema, en pandillaje, en drogadicción, perder el rumbo, perder los mejores años de su vida. Retorno a las oportunidades del programa RETO es para ese tipo de jóvenes fundamentalmente. Este es un programa de empleo de emergencia que incluye atención psicosocial, si requiere atención en salud mental o en superación de adicciones, lo incluye. Que incluye una transferencia condicionada a que se cuide realmente, condicionada a que se cuide. Y también una oferta de formación y de empleo temporal de emergencia con una transferencia económica. 3.500 cupos y va a pasar a 15.000 beneficiarios, con una inversión adicional de 36.264 millones de pesos. 3.500 Gracias por ver el video.